Durante el desarrollo de la operación Troya, la policía enfrentó a varios integrantes de la banda criminal Héroes del Nordeste, una disidencia de los rastrojos en el nordeste de Antioquia, que financia sus actividades con el cobro de vacunas y la minería ilegal. En el enfrentamiento murió Alias Marcos, supuesto jefe del grupo ilegal, responsable de más de ocho homicidios, entre ellos el de tres indígenas de la región. La policía capturó también a seis presuntos delincuentes, pero en el cruce de juegos un agente perdió la vida y tres más resultaron heridos. Los rastrojos son el grupo y depende del lugar donde estén delinquiendo, quieren hacerse llamar disidencias, pero finalmente son del grupo de rastrojos. Los capturados, según la policía, libraban una guerra en Segovia y otras zonas del nordeste con los rastrojos. Aparte de las bandas criminales de rastrojos y urabeños que tratan de ingresar o que han ingresado finalmente para confrontar con rastrojos, ahí hay ELN y hay también FARC, ELN se ha asociado con rastrojos. En lo que va del año, en el nordeste de Antioquia han sido capturados 126 integrantes de las BACRIN y 516 en el resto del departamento.